Saludos especiales para los miembros del canal Ulises Oh, Teleka Toys Collector Prenda Ramos y Kevin Díaz Recuerda que si quieres ser parte de miembros de este canal Está el link en la descripción de este video Hola y salios mis amigas Espero que se estén pasando super genial el día de hoy Hoy les traigo uno de estos videos que nos encantan Que son los Mega Super Haul No los estamos copiando de nadie Bueno si Pero pues es que amigas Los Haul son unas cosas maravillosas Preciosas que podemos ver lo que los demás se compran Y a veces uno no se puede Así que yo nada más tengo más de 3 muñecas Y yo les voy a traer estos videos Porque de verdad me gustan muchísimo Y bueno amigas Vamos a empezar de una vez Aquí tengo a nuestro precioso Ken Día de Muertos Que de verdad Yo me estuve esperando a grabar mis muñecos Para poder traer estos aquí Y le voy a quitar la tapa Para que más o menos lo puedan ver Bueno amigas seguramente Este Ken lo van a tener de reseña O es que ya Yo creo que ya más bien Ya la tuvimos de reseña Aquí en el canal Porque estos videos Pueden salir un poquito después Pero nada más a simple vista O sea de cuando lo vi en la tienda Dije yo O sea está hermoso Está precioso Está divino Yo a esta colección Le tengo mucho cariño Porque de verdad Es una de mis favoritas Mi tradición favorita Siempre va a ser Día de Muertos De hecho es mi festividad Así ultra mega favorita Entonces No podía dejar de tener a Ken Pues a Ken no lo podía dejar solito Porque también salió la Barbie 2021 Día de Muertos Ya es la tercera Barbie Que sale de años consecutivos De esta línea Y también me encanta Está bien bonita Yo creo que esta muñeca No, no Así que es mi favorita Porque mi favorita es la 2019 Pero yo creo que esta va a ser La segunda favorita de la línea Está muy hermosa Yo sí espero que sigan continuando Con esta línea de Día de Muertos Porque les ha quedado Súper genial Ahora vámonos con una de las líneas Que también quiero coleccionar todas Que también van a tener reseñas En el canal Porque de verdad Quiero todas y cada una De estas muñecas Y muñecos Que es la línea Lux Ella es del molde Que se llama Victoria Entonces como al molde de cara Le ponen nombres Pues a uno ya le deja el nombre Como que a la muñeca completa ¿No? Entonces ella se llama Victoria Y es la modelo número 6 Por supuesto vamos a tener Una reseña súper detallada De esta muñeca Y de estos me estoy comprando Como que uno por mes Más o menos No me quiero ver tan aborazada Así como de modo Comprar todos de un jarón Pero sí como uno por mes Si van a estar viendo Aquí en el canal Nuestra siguiente muñeca Es Niki De Life in the Dreamhouse Y este tiene todo un porqué De aquí la tenemos Esta muñeca La conseguimos A un precio Bastante bueno Razonable Diría yo Bastante bueno Ya que esta en caja Está completa Y es que Esta colección Es más de Don Gigi Que mía De Life in the Dreamhouse A pesar de que ya saben Que es mi serie favorita De Barbie Y es que esta muñeca La quería demasiado Don Gigi Yo la estuve buscando La estuvimos buscando En balderas En todos lados Y no la encontrábamos Don Gigi se encontró Una Niki Muy parecidísima a esta Pero no era De Life in the Dreamhouse Entonces Don Gigi Dijo sabes que Ya no quiero esa Niki Porque no es la Niki Que yo de verdad quiero Entonces lo que hizo Fue venderla Y dijo No ya no quiero esa Niki Dice a la mejor A la mejor Y porque tengo esta Niki No ha llegado a mi vida La Niki que si quiero Y el día que se vendió A mi casa Se los juro O sea el día Que se fue de esta casa Ese mismo día Llegó esta Niki En nuestras manos Súper buen precio O sea la vimos así como de Niki Se me figura en el tiktok Niki Minaj Eres tú No sé qué ¿Te acuerdas? Entonces Ese mismo día Llegó Niki a nuestras vidas Si la va a abrir Don Gigi Porque él se estaba preguntando Si la abría o no la abría Y de hecho Creo que si preguntó En historias Pero si la va a terminar abriendo No sabemos todavía Si él va a hacer la reseña O yo la voy a hacer Pero pues ya tenemos Aquí a nuestra Niki Completita Hermosa Y nos va a costar Deshacernos de la caja Porque está muy bonita Y les digo Es de nuestras series preferidas Vamos con otra muñeca Que esta es De las Yoga De estas ya han salido Tres series Esta es de la segunda serie Y ya no se encuentran Muy fácilmente Es por eso que me decidí Quedar con una de estas Ella es una morenita Que tengo muchas Fashionistas Como para ponerles Este cuerpo Pero yo ya le tengo Quien va a hacer Su este Su trasplante Su Frankenstein Porque el molde De esta muñeca No me gusta O sea Yo no conservo Casi de Yoga Solamente que me guste Muchísimo la muñeca Y si no Lo que hago Es utilizar el cuerpo Pero en si La cara de esta muñeca No me encanta No me fascina Entonces si la voy a terminar Cambiando a una fashionista Y que sea del mismo cuerpo Porque no me gusta Que si son curvis Las cambio a una De cuerpo regular Me gusta como que Conserven lo mismo Porque si no siento Como que les cambio La esencia a la muñeca Y así Entonces necesito Conseguir O ver en mi colección Una fashionista Que le quede así Exactamente El cuerpo que va Y que se vea Pues muy bonita Para mis ojos Ahora vamos Con muñecas sueltas Porque a este paso Ya voy a comer Maruchan todo un mes Pero me compré Esta Mitch Esta Mitch Es una edición De los No sé si Finales de los 90 Principios de los 2000 Eran las básicas Pero las muñecas Básicas de estos Entonces eran Muy detalladas De verdad Eran muy bonitas Y tenía El traje de baño Pintado Que luego Nos quejamos De eso un poco Pero vean El pasar de los años Y ni siquiera El traje se ha despintado Ni un poco O sea está muy bonita La muñeca Mitch Es hermosa A mi me gusta mucho Este tipo de molde Que le ponen Las pequitas Todo se me hace Muy bonito de ella Entonces por eso A ella la compré Así suelta Bueno Aquí tenemos A una fashionista Que le voy a tapar Porque ella así De plano no trae nada Igual la compré Suelta Y ella es una fashionista Si no mal recuerdo De los primeros números Como la número 18 Algo así Y lo que me gusta de ella Es el cabello corto Casi no encontramos Muñecas con cabello corto A mi no me gusta Este tipo de largo De las muñecas Como los que vienen O sea que no está largo Pero no está corto O sea me gusta O que esté el cabello corto Bastante corto O que lo traigan Bastante largo Eso me gusta mucho Entonces a esta Dije yo La necesito en mi vida Porque hubo un momento En el que yo pensé Que iba a tener fashionistas Desde la número 1 En adelante Dije yo voy a tener todas ¿No? Pero prontamente Me di cuenta De que no No podía hacer eso Porque hay unas fashionistas Que ni por error Quiero en la vida Entonces pues Ya las voy a ir consiguiendo Sin importar el número Solamente que me tienen Que gustar muchísimo Como es el caso de ella Además de que Su molde de rostro Me gusta demasiado Esta otra muñeca También la compré suelta Y esta muñeca Es una Chelsea De Generation Girl Creo que acá en México Le pusieron mundo joven Yo no estoy de acuerdo Con ese nombre Ahí me gusta más Como suena en inglés Generation Girl Y ella se llama Chelsea Era una de las amigas De Barbie No sé cuántas De estas Chelsea salieron O sea no creen Que es Chelsea Su hermana De hecho se escriben Un poco diferentes Los nombres Y me gusta mucho El cabello que tiene Está un poco largo Y lo tiene como De un tono caoba Tan bonito Esas Generation Girl Tenían unos accesorios Súper bonitos Nuestra siguiente Es una Barbie Y esta también Desde Life in the Dreamhouse Salieron varias colecciones De estas muñecas No nada más Como que una en individual También salían en dúos Y salieron unas versiones Especiales Que hablan Entonces estas tienen Unos botones Aquí en la parte de en medio Barbie tiene unos botones En color rosa Y Raquel salió también En esta línea Como que hablaban Y tiene unos botones De estrellas negras Solamente salieron Dos de estas Que hablan Hacen sonidos Y esto Esta no le he puesto pilas No sé si funciona O no funcione Pero el vestido Lo tengo desde hace Más de un año De esta muñeca Y la muñeca Nunca la había conseguido Así que en cuanto la vi Dije yo Bueno necesita ser mía Porque esta línea Les digo De Life in the Dreamhouse Nos gusta demasiado Entonces siempre tenemos Como que conseguir Toda Pero a veces No es tan fácil Y por último Tenemos aquí A Mitch Esta Mitch Es de la línea De Happy Family Y de Happy Family Es la que viene Con su pancita De embarazo Solamente que esta versión No tiene para que se ponga Su pancita Si no es una versión Como que ya dio a luz Como que ya tiene a su bebé Ya tiene dos hijos Y es de un supermercado Traía un carrito de supermercado Traía a su bebé Está muy bonita Pero no tiene el imán Para ponerle la pancita A diferencia de las otras dos Mitch Que esa si le puedes poner la pancita Y esta la puedes reconocer Porque tiene un pequeño flequito En la parte de adelante Todas vienen con la carita Muy muy parecida Pero si cambian ciertos detallitos Como el color pelirrojo Del cabello Si cambian los tonos Y pues les digo El flequito Y que ella no trae imanes En la pancita Como para ponerle El aditamento De la pancita Para ponerle al bebecito Entonces esta muñeca No la tenía Y dije yo Bueno A mi me encantan las Mitch Yo creo que es de De las amigas de Barbie Más preferidas que tengo Entonces también por eso Es que la compré Me encanta muchísimo Pues bueno mis amixes Fueron 10 muñecas En esta ocasión Las que pudimos ver Muchas de ellas Pues van a tener reseñas O las van a ver En otros videos Probablemente las sueltas Pues las vayan a ver Así cuando haga Un tour actualizado Por mi cuarto Cosas así Pero todas estas Que vienen en caja Si las pretendemos sacar Si queremos tenerlas afuera Aunque las ya de muerto Sinceramente Me pesa un poco sacarlas Porque su caja Es muy muy bonita Es súper detallada Pero también disfruto mucho Ya teniéndolas Fuera de caja Así que seguramente Pues ya los verán En algún tiempo Aquí en la parte De atrás de mi Ustedes me dicen Por favor en los comentarios Que muñeca Les gustó más Si alguna no sabían Que ya la tenía En la colección Porque las voy juntando Y así puedo ir Haciendo estos videos Así que muchas gracias Mis amixes Por ver hasta acá El video No se olviden Por favor de dejarme Un like Y de suscribirse Al canal Para mucho más Contenido de Barbie Nos vemos A la próxima Amixes Adiós Adiós Adiós